Aunque el agua se lo llevó todo, la familia Figueroa de la colonia Franjas Valle en Ecatepec ha logrado recuperar parte de sus muebles domésticos con los apoyos entregados por los gobiernos federal, estatal y municipal. Estamos recuperando lo que se nos echó a perder, que son sillas y artículos de primera necesidad, licuadora, lavadora. De igual manera, otras 7.515 familias que resultaron afectadas con el desbordamiento del Río de los Remedios, ya comenzaron a renovar los muebles, ropa y otros artículos con el certificado y monedero electrónico equivalentes a 20 mil pesos que recibieron de la CEDESOL y del Gobierno del Estado de México. Compramos el refri y la estufa, que fue lo que más se nos echó a perder, con los bonos que nos han dado, lo que llegó primero fue la tarjeta de Soriana y ya después llegó el certificado de CEDESOL, entonces ya con eso vamos poco a poco comprando otra vez los muebles. Personal de los tres niveles de gobierno colocaron carpas en las colonias Las Vegas Jalostoc y Pedro Ojera Paullada para atender a quienes por diversas causas no han sido censados y se hará la valoración de los daños que hayan sufrido en sus hogares para determinar el apoyo que se les dará. Cabe mencionar que quienes tampoco hayan podido acudir a alguna de las mesas de atención podrán solicitar informes en la Dirección de Desarrollo Social de Ecatepec, en Casa Estado de México, en San Cristóbal.